Las autoridades de Santa Marta reportan la captura de un peligroso delincuente que valió a un policía en medio de un robo. El sujeto intentó quitarle una cadena de oro a la gente y al ver que este opuso resistencia activó el alarma. Cámaras de seguridad de un establecimiento de la capital de Magdalena revelan el momento en que el policía, que se encontraba de civil cuando ocurrieron los hechos, fue abordado por el sujeto que tenía puesto un casco de moto. La víctima intentó frenar el hurto, pero el bandido le propinó dos disparos y lo dejó tendido en el suelo. Gracias a la denuncia de la comunidad, las autoridades pudieron seguirle la pista al sujeto que hasta fue detenido. Se ha presentado ante un juez de control de garantías que determinará si lo envía o no a la cárcel. El capturado tendrá que responder por los delitos de porte ilegal de armas concierto para denquirir hurto calificado y agravado. Por su parte, el policía agredido se encuentra en delicado estado de salud, recuperándose en la unidad de cuidados intensivos de una clínica privada en la ciudad de Santa Marta.